Que todos mienten No tiene ofenia morio Bienvenidos a un nuevo capítulo de A-A-Animal Life Yo soy Pop Machine Por acá Surge, ¿qué pasa gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Invitación para que se suscriban en Animal Life Analizando y reaccionando lo más importante de la música que sale cada fin de semana Y bueno, ahora estamos atentos, pendientes Al margen de lo que está pasando con la escena de Kali Bueno, en este caso está Nat, que es de Mejim Con Pirlo, que es de Kali Pero sí está habiendo un gran boom de los raperos, los traperos de Kali Donde el flagship es Pirlo Sí, por ahí vi que le dicen a Pirlo es que la rata fresa Por su verso, ¿no? Supongo Bueno, el gran Pirlo ha logrado construir una audiencia Un fanbase muy importante para tal vez lo que es esta nueva generación de artistas Especialmente de Kali Y pareciera que tiene mucha prospectiva en Colombia Entonces, bueno, vamos a ver O sea, el flow caleño en este momento es novedad y... Está pegado Y está pegado O sea, a la gente le está gustando el flow caleño Que es la Kentucky ¿Qué es lo que está sucediendo, por Dios? Voy a prender la disco Si con nada La disco ¿Ese micrófono no es el mismo que nosotros tenemos? ¿El Roswell de Elfos? Sí, pero ese no se usa así Ese no se usa... No, eso sí hace parte de las licencias artísticas de cada persona Creo que ni siquiera está conectado ese micrófono Sí, yo sí, ¿no? O sea, está desconectado ahí para la gente que no entiende A ver, se le hago la palabra El micrófono debería estar conectado aquí abajo Sí, ¿no? No tiene cable Pero no está conectado O sea, es que me parece bacano Como que Pierlot tiene ahí unos audífonos baratos O sea, como que... Vale verga Sí, se calle y no se ve pretencioso Deseo secreto y mi torne Y yo sin la varita Pero cumpliendo la orden Si se forma, que se forme Que pase lo que pase Pero a mí nadie me nombre No le creo Dice que me extraña Pero es que ya no le creo Pero si me buscas Te voy a meter de nuevo Pues algo muy interesante que pasa acá Y es que, a ver Un poco lo que nosotros hemos conocido En los últimos años De la gente que viene más del rap Y este palabreo Era difícil que se montara en cosas más comerciales Sí Pero al parecer Eso en Cali está valiendo verga Sí, como que no existe Me parece muy bueno Sí, no existe como ese escrúpulo Y también me parece interesante Ver como Nat se monta en un flow más caleño Porque como que siento que se acomoda Un poquito al estilo de palabreo de Pirlo Y Pirlo metiéndole más melódico Entonces eso genera Hay un juego Llegaron a la mitad Los estilos bastante interesantes Saltero la disco Están pidiendo más perreo Y yo que la saquea baila No le creo Dice que me extraña Pero es que ya no le creo Pero si me buscas Le voy a meter de nuevo Saltero la disco Están pidiendo más perreo Y yo que la saquea a bailar Ando con la rata Con la rata Así Chimba, chimba Pues la verdad es que pensándolo bien Marga Cali tiene tanta música Y tanto sabor Que era raro que no hubieran surgido Casi artistas en estos años O sea, hemos tenido Grandes eventos en Barranquilla En la costa Pero es que sabes que Yo siento Yo siento que la oferta Artística de Cali Estaba como muy centrada Como en el asunto De la salsa choque Y como en otro tipo De cosas como muy endogámicas De Cali Que se consumían en Cali Pero pues esto ya Está tirando para afuera Sí, esto ya está Para Colombia en general Donde lo hundigo Tiene antecedentes Y el novio se hundido Hoy se va conmigo Le gusta música del Fercho Yo le di mami al Mercho Sabe que se trepa Donde yo le tiro un mencho Y, mencho Estaba haciéndose las uñas Yo esperé que superara Para prestarle más atención Tiene sus puntos, Pirlo Tiene su sabiduría Sabiduría Me gusta darle su espacio A cada vieja Me parece interesante Que, no sé Como que nada O sea, como que está pasando Esto un poquito Y es que Este asunto De estos artistas Cali Están dando visibilidad También a las mujeres Como que está bacano eso Como que Soleil O con los otros Nos reaccionamos Como un asunto más mixto Como más mixto Sí, que no hemos visto tanto Eso está cool Eso está cool Como que la empresa está comprando Pero si me buscan Voy a meter de nuevo Saltero La disco Están pidiendo más perreo Y yo que la saquea a bailar Sí Sí ¡Chimba! Esto es Colombia, mi amor ¿Qué es lo que está sucediendo? La verdad ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, y por sí Por Cheston Bueno, bacano Volviendo Cheston A tener momentum Con esa canción Bueno, muy interesante Muy interesante Esto de Bueno, muy interesante ver Cómo se asoma Cómo se perfila El asunto Del flow caleño Se asoma De diferentes maneras Pues ya habíamos visto A Pirlo en un par de canciones Vimos esta canción De Todos Mienden con Soleil Ahora vemos Que la Kentucky De Nat con Pirlo Qué lástima que ya No haya un espacio Como las Bizarrap Sessions Del principio Como para que Pirlo Tuviera una sesión Sí, Pirlo sería perfecto Para tener una sesión De las Bizarrap Sessions O sea, sería como La nueva sangre Una mierda completamente nueva Como nunca antes visto Ese flow De la cual la verdad Hay que ser sinceros Es la primera vez Que eso se escuchó En Colombia A nivel mainstream O sea, con la canción Esta de Ziploc Que pues ahí sí Hay que darse la blés Por haber hecho El trabajo De encontrar en ese momento A Pirlo Y que fuera tan reconocido Darle esa visibilidad Sí Entonces sí Como que Puta Estaría interesante Pero siento que Los calleños Se lo pueden inventar Claro A mí me hace falta Su propio lugar Demostrar eso A mí la verdad Me hace falta Ese hueco Que dejó Bizarrap De donde conseguir Nuevos artistas De Palabre Siento que Si alguien se inventa Unas sesiones O algo que pues Igual ya El formato de sesiones Se ha ido popularizando Pues ya tenemos Las crossovers De Big One Ya tenemos Las tourreos Sessions De DJ Tao Ya tenemos No sé Colors Los Tiny Desks O sea Ya hay muchos formatos Y me hace falta Un formato Que cumpla Esa función Que dejó Bizarrap Abandonada Conocernos Artistas De Palabre Y si ocurriera Con este asunto De la gente de Cali Estaría maravilloso Pero bueno Recuerden que La opinión Y la voz Más importante No es la de Sears No es la mía Sino la de cada uno De ustedes Amantes de la música Entonces si les gusta Esta reacción Déjenle su like Y vayan al botón rojo Para que se suscriban A este El canal favorito De los y las amantes De la música No siendo mucho más Desde Bogotá, Colombia Yo soy Pumachín Acá se ve Que se puede Echar a mi gente Un abrazo Pumachín Como si me ha dicho Eso ya Pumachín Pumachín E no Entra Tapa El Pumachín Pumachín Al Pumachín Pumachín ¡Suscríbete!